Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona, cómo se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo. Es como la libertad. Entonces, ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera. Así empezamos con el TikTok.